bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en el patechucho te saluda jason galvez acá presentándoles lo último que sé sobre este proyecto residencial llamado ecoterra santa ana pues quiero comentarles amigos que hay algo que les quiero compartir y por eso el título lo que no te dicen y debes saber sobre las casas de ecoterra así que hoy les voy a compartir una pequeña observación que debemos de nosotros clientes saber para que a la próxima vez que compres una casa no te pase lo que me acaba de pasar a mí resulta que nosotros previamente habíamos adquirido dos casas en ciudad marsella y cuando agarramos estas casas pensamos que iba a ser el mismo concepto lamentablemente la empresa hizo algunos detalles para ahorrarse dinero de costos y suprimió algunas cosas que directamente te afectan en tu bolsillo y es por eso que este vídeo va dedicado a todos los amigos que ya han comprado casas igual que yo acá en la zona de ecoterra así que agradezco a todos aquellos que son mis vecinos que cuando compré ellos también se animaron a adquirir sus casas pero esta información no solamente va para mis vecinos sino para todos aquellos que quieran agarrar su casa en este proyecto o en otros proyectos afines de esta misma empresa bueno para comenzar amigos quiero mostrarles algo que realmente a mí me ha causado un poco de conmoción y que hago esto para que usted lo piense y antes de comprar una casa pregunte qué tipo de instalación eléctrica han hecho en las casas así que yo tengo estas dos casitas y como ustedes pueden ver no tengo todavía energía eléctrica pues ha llegado el momento donde ya suspendieron lo que es el suministro temporal de energía eléctrica y ahora me toca que hacer la gestión para tener mi propia acometida de energía eléctrica pues resulta que me doy con la sorpresa que la conexión de estas casas solamente es de 110 voltios significa que yo no puedo pedir conexión 220 y qué pasa con eso pues en las casas de ciudad marsella yo podía optar por 110 o 220 en este caso no se puede emigrar a 220 con la instalación eléctrica que han hecho en estas casas así que pregunté a un electricista certificado cuánto me costaría hacerla 220 porque es necesario porque usted sabe amigos que 220 es más barata el consumo de energía eléctrica y los aires acondicionados por lo menos los que yo tengo son de 220 en el caso yo voy a solicitar con un electricista la conexión a 220 pero tiene un costo adicional de cuánto estamos hablando aproximadamente mil dólares a 1500 para que te hagan la conexión a 220 y vamos a entrar a la casa y resulta que yo le dije al ingeniero por qué tanto me va a cobrar eso resulta que todo el circuito eléctrico que está arriba de lo que es el encilado hay que desmantelarlo y volverlo a configurar aparte de eso las líneas que están acá todo esto se debe de añadir una línea adicional todos los conectores que usted está viendo estos tienen que llevar ya la nueva configuración a 220 eso significa amigos que estos 1000 a 1500 dólares los va a tener que gastar adicional aparte de eso amigos no solamente es eso sino que también me estaba comentando el ingeniero que hay que hacer algunas fisuras hay que romper paredes para instalar algunos conductores bueno pero eso es lo eléctrico aparte de eso la caja térmica obviamente va a sufrir una modificación así que esta caja obviamente se va a reconfigurar a 220 pero eso no es todo amigos si usted se fija yo no he podido alquilar las casas y las he dejado abandonadas por qué razón y aquí va la siguiente razón por la cual ustedes van a ver todo este monte que me decepcionó no poder hacer algunas cosas resulta que acá está el lavadero yo quería colocar un techo para colocar acá el área de la lavadora y que se pudiera proteger de la lluvia resulta que la compañía no te autoriza a hacer construcciones de techos o añadiciones si no has cancelado como mínimo el 25 por ciento de tu propiedad imagínense usted queriendo alquilar la casa prepararla pero la va a dejar con estas condiciones no se puede así que decidí fredar el proyecto y hacer este vídeo para que usted amigo y amiga que está viendo este vídeo toma en consideración lo que me está pasando a mí y que usted prepárese para que estas condiciones que para mí son bastante severas son demasiado fuertes para que uno pudiera arreglar adicionalmente la casa que significa que a lo que yo he pagado las letras normales todavía tengo que gastar nueve mil dólares para luego sumarle el costo del techo o sea en pocas palabras tengo que tener 15 mil dólares como mínimo para poder hacer eso entonces la situación no es tan color de rosa como se pinta imagínense hacer el gasto primero del pago del 25 por ciento segundo después de eso vas a poder modificar a dos 20 la casa y tercero vas a poder instalar el techo para el área de lavado son detalles que amigos les tengo que informar que son cosas que a mí me han sucedido comentenme si a usted también le ha pasado lo mismo en el caso mío estas casas las quiero poner una de ellas en el bien vi y la otra la quiero colocar en renta digamos anual si estás interesado en adquirir cualquiera de las dos casas o por lo menos una de ellas en renta mensual comunícate al más 503 71 16 82 20 recuerda soy jason galvez y quería compartir esta experiencia con todos ustedes no estoy arremetiendo negativamente con la empresa sino estoy exponiendo la realidad de las cosas así que amigo y amiga que me está viendo tome en cuenta las observaciones que acabo de hacer de estas casas aparte de eso quiero comentarles que es bueno que usted haga una inspección resulta de que yo un día de estos vine y aproveché en ducharme y saben qué pasó que esta parte de acá estaba tapada fui atención al cliente como estamos todavía en el proceso de las garantías usted puede pedir que las cañerías se las puedan tapar recuerde revise bien lo que es la parte de las garantías que da la constructora hay fecha de vencimiento para cristales hay fecha de vencimiento para paredes hay fecha de vencimiento para techo así que hay detalles que como el siguiente lo voy a exponer por ejemplo yo siento que ya por la lo fuerte que pega aquí el sol el color original de la pintura de fachada por lo menos de este ya se decoloró bastante y eso que ha pasado nada más un año entonces amigos una de las cosas que voy a ir a pedir atención al cliente a ver si aplica todavía si esta fachada me la pueden pintar de nuevo si no usted va a ver los colores un poco pálidos que tiene estas fachadas así que hasta aquí llegó mis amigos y usted qué opina qué le parece mis puntos de vista con el tema de la energía eléctrica y sobre la construcción de la parte trasera pues déjenmelo saber en sus comentarios y si te gustó este vídeo no olvides darle like y compartir con todos tus amigos que estén interesados en invertir en en el país así que hasta aquí llegó con esta parte bien interesante quiero comentarles que acá ya a unos 200 metros al costado nor poniente está ubicado lo que es la parte de la piscina pero todavía no la han terminado cuando la terminen les voy a sacar un videíto para actualizarles cómo está el progreso también quiero comentarles que ya hay salida para el norte así que usted pueda salir sin ningún problema sin necesidad de irse hacia el retorno que está allá por ciudad real saludos mis amigos santanecos y a todos los amigos que tienen una propiedad acá en ecoterra con estas imágenes me despido y nos vemos en un próximo vídeo